¡Largaron el especial Aras, la quebrada! Trata de hacer la volantilación rápidamente por dentro del número 3, Fauchón estira cuerpo de ventaja sobre el 2, Flower Spring. Viene ganando terreno por el centro de la pista de 4, McLefty. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el 6, Simón Templar. Los competidores van en busca de la señal de marcatoria de los 600 metros como puntero. El 3, Fauchón enseña el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 2, Flower Spring. En la tercera ubicación gana terreno por el centro de la pista abierto el 9, Romántico. Más atrás lo viene haciendo el 4, Abregate, Parme. Enfreitan la señal de los 400, hacen el ingreso al tiro del nicho final. Lo hacen estos estantes como puntero. El 3, Fauchón marca el camino en su busca abierto el 2, Flower Spring. Más atrás viene corriendo por el centro de la pista de 4, Abregate, Parme. Descuentan los últimos 150 metros para el disco como puntero. El 3, Fauchón marca el camino en su busca. Tropello abierto el 6, Simón Templar. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer de punta a punta el 3, Fauchón. Claras son las ventajas. La segunda ubicación lo viene haciendo abierto el 6, Simón Templar. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!